Y mire, ponga atención a la historia de Mari. Es un gran ejemplo. Una ceguera al nacer no ha sido obstáculo. Ella sale a vender dulces y también es deportista de alto rendimiento. Buenas tardes, ¿dulces? Gracias. Todas las mañanas acude a las calles para vender dulces. Con eso mantiene a sus dos hijos. Pues yo vendo dulces en los cruceros. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y así llevas dinero a tu casa? Sí. ¿Y te ayuda a la gente o no? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Nunca ha ocurrido un accidente? Pues peligroso o no. Pero pues que se mueven los carros. O a veces, pues a lo mejor no se fijan y suben la ventanilla. Y pues yo tengo que tocar el carro para poder llegar a la ventanilla. Y a veces me machucan los dedos o que me quebran el bastón. Buenas tardes, ¿dulces? Gracias, que lo vea bien. Dice que de cada diez carros, nueve la ignoran. María de Jesús Martínez, de 33 años, nació con ceguera. Bueno, mi problema se llama niridia. No tengo iris en los ojos y tengo estrabismo y me acaban de detectar cataratas en ambos ojos. ¿Y tú te mueves ayudada por este bastón? Sí. Sí, me gusta tomarlo. Gracias, que le vaya bien. Por las mañanas, está en el crucero de la Avenida Patria y María Notero de Zapopan. Y por las tardes, practica deporte. María ha participado en competencias de alto rendimiento. ¿En qué has participado? Pues, en atletismo, en judo, un deporte que es para ciegos que se llama golbol y actualmente en fútbol para ciegos. ¿En las primeras son competencias nacionales, estatales? Sí, nacionales. Sin embargo, hay necesidades para practicar el fútbol femenil. Pues, nos faltan, por ejemplo, canchas para poder entrenar, equipo para jugar, como tenis, fútbol, uniformes, balones, que son bastante caros porque son especiales. De Jalisco y otras compañeras de Puebla buscan que se logre la selección femenil de ciegos. ¿Quieren participar en una competencia en Argentina para octubre de este año? Con imágenes de Jonathan Gamboa, Ricardo García, Fuerza Informativa Azteca.